Música ¿Qué pasa? ¿Qué traspasa? ¡Ay! ¡Diferente! ¡Ay! ¡Diferente! ¡Desejolada! 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 ¡Adiós! ¡Desejolada! 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 Quien está, hay alguien que me da la vida, se me da la vida, se me da la vida. Y comparte contigo, contigo, me llamo de verdad, que me hizo mi amor. Y comparte contigo, contigo, me llamo de verdad, que me llamo de verdad, que me llamo de verdad, que me llamo de verdad. Y si yo, se me va a hacer el amor, hay alguien que me da la vida, se 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 me da la vida. Y comparte contigo, contigo, me llamo de verdad, que me llamo de verdad, que me llamo de verdad, que me llamo de verdad. Con ruedas, con ruedas, con ruedas. Con ruedas, con ruedas. Con ruedas, con ruedas.